Buenas noches de nuevo. Es un día bastante especial, ¿no? Digo, me parece importante mencionarlo. Tuvimos hoy en Brasilia una reunión que nos llena de esperanza y no quería dejar de decirlo. Bueno, aquí tengo Vanessa, también de Brasil. Tuvimos hoy en Brasilia una reunión que nos llena de esperanza. Lula volvió, como decimos, y nuevamente estamos poniendo todo para fortalecer nuestra integración regional. Y aquí me alegra poder tener a Vanessa, a Álvaro, Blanca, porque también que hablemos desde México hasta la Cuenca del Plata tiene que ver con nuestro compromiso con esa construcción, con nuestro humilde granito de arena, con esa construcción, desde la idea de Patria Grande y también desde la forma de concebir la comunicación, el periodismo, esta perspectiva situada de la que venimos hablando en las últimas charlas o encuentros que hemos tenido. Entonces, sin más, vamos a hacer como habitualmente, vamos a escuchar primero a Vanessa, después a Álvaro, después a Blanca, y luego vamos a abrir los micrófonos para preguntas, comentarios, experiencias. Tenemos aquí tres experiencias sumamente ricas y de gran compromiso con la mirada desde el sur global, con la mirada desde América Latina y el Caribe, que representan cada uno de nuestros invitados, nuestras invitadas. Así que aprovechenlas. Vanessa Martina Silva, periodista, editora de la revista Diálogos del Sur, colaboradora del sitio web Opera Mundi, directora del Centro de Estudios de la Prensa Independiente Badrán Gitararé, miembra de la agencia Comunica Sur y estudiante de maestría en el programa de integración latinoamericana Prolam de la Universidad de San Pablo. Vanessa, bueno, te escuchamos en portuñol, en portugués, en lo que tengas ganas, para que nos cuentes tu experiencia de cómo es hacer periodismo internacional desde el sur. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por esa invitación. Pienso que en un espacio como ese, yo compartí aquí con los organizadores del evento, que estaba en web, navegando por la web, y bueno, voy a hablar y por tuñol, por favor, que ahí si no me comprenden, me escriban y nos ayudamos todos aquí. Y bien, estaba ahí navegando por la internet y miré un evento muy interesante sobre periodismo en Latinoamérica y pensé, ¡qué bien! Y cuando vi, bueno, yo estaba ahí. Y pienso que son pocos esos espacios para intercambiar experiencias. Yo ahí no estaba porque tampoco es necesario compartir un largo currículo, pero también soy parte del foro de comunicación por la integración de Latinoamérica y el Caribe. También con esa intención de traernos y hacer sinergia, ¿no? De estar juntos y trabajar juntos para exactamente comprendernos mejor aquí en Latinoamérica, en Sudamérica y Caribe también. Bueno, yo pienso hablar aquí sobre esta cuestión de esta experiencia que tenemos en Diálogos del Sur, empezando un rato en la historia, porque antes de Diálogos del Sur, Diálogos del Sur, tuvimos una experiencia riquísima y que está ya en la historia, que fue los cuadernos del Tercer Mundo. Esos cuadernos circularon por Argentina, empezaron en Argentina con Pablo Piacentini, Neiva Morera y Beatriz Bicio. Eso fue en los años 60-70, es que hubo una interrupción por la cuestión del golpe en Argentina. Luego se retomó el proyecto, pero en México. Entonces, esa experiencia fue de una magnitud transcendental y se llamaba Cuadernos del Tercer Mundo, porque en aquel momento solía llamar Tercer Mundo lo que ahora llamamos Sur Global. Bien, entonces, estos cuadernos, esta revista, tuvo participación muy importante, por ejemplo, en la guerra de liberación en África, participación también en Asia y, por supuesto, aquí en Nuestra América. Fue muy importante. Ellos publicaban en español, sobre todo, en portugués, después con la ayuda de Portugal, no de Brasil, Portugal, y también inglés durante un rato. En los años 2005, precisamente, 2006, tuvimos el cierre de esa experiencia y estábamos justamente en el gobierno Lula 1, Lula 1, llamamos 1, 2, 3. Estábamos en el gobierno Lula 1, y Beatriz Vicio cuenta con muy pesar que fue al ministerio, fue a Petrobras, fue al montón de instituciones a pedir apoyo, a sacar apoyo que fuera de publicidad o lo que fuera para mantener este proyecto. Y lo que encontró fue la puerta cerrado y una cuestión en Brasil, llamamos criterio de media técnica, yo no sabría traducir eso, criterio de media técnica, que es precisamente el alcance, la cantidad de impresión que tiene la publicación. O sea, o sea, y querían que fuera como Bella, que es la más grande de Brasil. No era, por supuesto. Entonces, no lograron la financiación. Beatriz quedó ahí, entonces, con las deudas de la revista, las deudas por la impresión, por lo que fuera. Y después, pasados ahí, en 2006, cuando en 2011, después de muchas reuniones, citas y charlas, al respecto de lo que hacer y por qué, se hacía sentir la falta de algo que fuera una continuidad, que pudiera hacer ahí este trabajo que hacía, cuadernos del tercer mundo. Y luego, entonces, fue creada Diálogos del Sur, Diálogos del Sur. Durante esos primeros años, fue no más que un espacio cultural, estaba en el Río de Janeiro. Ese espacio cultural tuvo ahí, empezó con un blog, no sé, unas cosas así. Sí, yo estaba también en ese momento de la fundación, en 2011, en Río de Janeiro, la revista es carioca. Yo no, desafortunadamente. Y bueno, entonces, empezamos esta construcción. En 2013, ya con un sitio web, es, por lo tanto, Diálogos del Sur, un, llamamos de nativo digital, ¿no? Ya nació como informato web digital. Y bueno, ¿cuáles son ahí, cómo hacemos y cuáles son las dificultades que tenemos? Las dificultades son todas. Y tenemos, en verdad, y eso es desde cuadernos del tercer mundo, ya era así también. Tenemos una dificultad muy grande con esa cuestión de cómo mantener, cómo mantenernos, porque hay que decir, discutir, saber, comprender que hacer periodismo es gustoso. Es gustoso porque tenemos que hacer investigación, tenemos que tener edición, tenemos que hacer ahí el chequeo de las informaciones. Es un trabajo que es largo, importante y raras veces es valorado. Pero, en Brasil, sobre todo, creo que Argentina y México, quizás, la realidad sea distinta. Y mira que es importante, porque estamos aquí en un foro, hay, creo, estudiantes y todo, es importante decir que tenemos en Brasil una situación de analfabetismo, de casi la mayoría de la gente en Brasil, es, llamamos de analfabeto digital, perdón, funcional, analfabeto funcional, o sea, conocen las letras, saben leer, pero quizás no comprenden el sentido de una información completa. Entonces, hacer periodismo también en Brasil tiene esa, esa cuestión. Y diálogos del sur, como estos cuadernos que nos antecedieron, tienen una preocupación de hacer las notas mayores, más analíticas, y nosotros siempre decimos, mira, no queremos competir con los grandes, con los medios más importantes de ahí, de información de Brasil, y los grandes, con una redacción gigante, con mucha gente, por, en periodismo, llamamos el furo, no sé cómo sería en español, esa cosa de decir antes, que todos hablar primero. No queremos eso, no vamos a competir en esas competencias. Lo que queremos es que la gente llegue a nuestra página para comprender lo que está pasando. Entonces, si hay una cuestión, tenemos que aclararla, que elucidarla, que traer los antecedentes incluso de lo que decimos. Incluso por esta cuestión de alfabetización, de la cantidad de gente en Brasil que realmente tiene acceso a una lectura así, más, incluso pesada. También tenemos nuestro canal en YouTube, en ese esfuerzo para, porque, bueno, somos pueblos, y que tenemos una cultura oral muy fuerte, sobre todo Brasil, con nuestros ancestros africanos, indígenas, con nuestra cultura muy fuerte, oral. Entonces, también hay ese esfuerzo. No logramos llegar a podcast o cuestiones radiales, no logramos llegar hasta ahí, pero en nuestro canal de YouTube intentamos, intentamos siempre traer gente para hablar, para discutir esos temas más calientes. Bueno, pueden decirme cuánto tiempo ya llevo hablando y cuánto me queda. Nosotros tenemos una preocupación muy grande, sobre todo con el tema de Latinoamérica. Y ahí se casan dos iniciativas muy importantes que tenemos, Diálogos del Sur, y otra iniciativa llamada Comunica Sur. Siempre Sur, ¿no? Comunica Sur es otra iniciativa, pero es más una agencia y tiene un enfoque más direccionado. Empezamos nuestro trabajo en 2013, cuando Hugo Chávez estaba en Venezuela, por supuesto, por la reelección, la última, ¿no? Estaba ahí por la reelección en Brasil. Todo lo que teníamos era un montón de mentiras, de falsas narrativas al respecto de lo que pasaba en Venezuela. Entonces, sentimos esa necesidad de ir a Venezuela, estar ahí para ver con nuestros ojos y traer para Brasil esta visión propia. Ahí empezamos 2013 con Venezuela, después con la elección de Maduro también estuvimos ahí. Y desde entonces hemos estado en creo que 10 países. Pasamos por Ecuador, por Argentina muchas veces, Chile, Bolivia, Chile. O sea, siempre ahí donde tenemos impacto, temas de impacto para nuestra población latinoamericana, e incluso en Guatemala. Pero la dificultad, ¿no? Esa es la cuestión creo que chave. La dificultad es movilizar un grupo de periodistas que pueda viajar a estos países para hacer esta cobertura presencialmente. Tenemos una cuestión que creo que perpasa a todos nosotros, que es el tema de la fuente de información. Las agencias internacionales, Reuters, France Press y otras, ellas dominan completamente CNN y tienen totalmente el control de lo que es dicho al respecto del escenario internacional. Entonces, para furar, para romper este bloqueo, hay dos caminos. Uno, estar en contacto con los periodistas ahí que están en el sitio que vivan para que nos cuente desde una visión propia que es que pasa. Entonces, tenemos colaboradores en muchos países de Latinoamérica y tenemos colaboración con sitios como La Jornada, Página 12. Tenemos ahí también Comprensa Latina para que estos medios, que son contrarianos, que son alternativos, como quieran, nos traigan entonces esta visión. Este es un camino y eso es basado totalmente en amistad. No, no pagamos por estos servicios, por estos cambios de informaciones. Y el otro es lo que hacemos con Comunica Sur. Entonces, hacemos una campaña de arrecaudación de plata. Y a partir de lo... La verdad es que si logramos, no sé, mil dólares, hacemos las cuentas y vemos cuántos periodistas logramos llevar con mil dólares. Por ejemplo, si es Bolivia, como el cambio para nosotros es favorable, es más fácil. Si es Argentina, es otra manera. Si es Chile, que es muy caro, muy costoso para nosotros, ahí ya... O sea, vamos así, haciendo nuestros equipos, todo el contenido que producimos por Comunica Sur es totalmente gratuito. Todos los medios de comunicación de Brasil pueden, y de otros países también, por supuesto, pero pueden utilizarlo. Y siempre que vamos, que hacemos estas coberturas, llamamos a estos medios, tenemos siempre muy buena relación con otros medios de comunicación independientes, alternativos. en Brasil, entonces llamamos a todos y hablamos, mira, estamos yendo a tal parte y vamos a hacer esta cobertura. Tienen interés, enviamos por mail, pueden publicar, pueden publicar las fotos, los vídeos. Incluso la última cobertura, que creo que fue la más grande, grandiosa, sí, ¿no? Que hicimos fue en Colombia. Y algo muy raro nos pasó, nos tocó, porque tenemos medios muy grandes. Imagina, Brasil es rico y tenemos medios muy ricos en Brasil. Y en un momento histórico, como era el de Colombia, cuando teníamos por la primera vez la posibilidad de que la izquierda llegara al poder, lo que pasó fue que en el, ¿cómo se dice? El comicio, el acto final, el cierre de campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, no teníamos siquiera un periodista de Brasil, de Folha de São Paulo, de Veja, de Globo, de nada. No consideraron importante estar en el cierre de campaña de los que después llegaron a la presidencia. Estábamos solamente nosotros de Comunica Sur. Bien, entonces, esa dificultad pasa por ahí, sobre todo por el tema de financiamiento de nuestros medios, de cómo logramos la plata. Y, finalmente, un ejemplo que es muy importante también, me parece, porque el sur que tratamos no es solamente de Sudamérica o de Latinoamérica, sino que es del sur global. Ahora, precisamente por lo que decía respecto de las agencias de noticias que hacen ahí un bloqueo informacional muy fuerte, tenemos ahora la guerra de Ucrania, en Ucrania, la guerra en Ucrania, y el bloqueo informacional es algo brutal. Tenemos en verdad una sola voz que habla en todo el mundo al respecto de lo que deben ser y cómo se fueran voceros de hotel. Entonces, yo tuve la oportunidad y Gabriela está aquí también, estaba conmigo, tuve la oportunidad de estar en Rusia cuando tuvimos los referendos. Entonces, fuimos una voz y ahí también con la parcería que tenemos con Opera Mundi, fuimos una voz totalmente en contra de todo lo que se publicó al respecto de lo que pasó en aquel momento en esos territorios que ahora están en guerra en el este de Ucrania. Porque la narrativa internacional era siempre de que eran falsos, de que los militares estaban ahí, ¿verdad? Y la verdad, cuando llegamos allá, no era esa, no era así. Pero no, no es viable, no es posible que siempre logremos estar, ¿no? Turquía tuvo ahora elecciones importantísimas, no fuimos, tenemos cuestiones en África y discusiones muy importantes donde no logramos llegar. Y tenemos una realidad y ahí me quedo, creo que ya hablé un montón de China y pienso que justamente por este cambio de la, este posible cambio de la hegemonía de Estados Unidos y este polo que se cambia muy probablemente para Asia y BRICS. Entonces, tenemos en China una realidad que es totalmente distinta de la nuestra. nos cuesta comprender mucho qué pasa, el idioma es otro y tenemos que hacer como un intermedio por el inglés y ahí se perde un montón, todos nosotros sabemos, los que trabajan con traducción saben que siempre se pierde algo cuando se traduce un texto. Entonces, este tema de China, por ejemplo, creo que estamos muy mal, no logramos comprender y tampoco logramos estar ahí en una realidad que en un rato se va a imponer la cuestión económica, la cuestión política, incluso de China. Esos son, creo, bueno, no se hable demasiado, pero estas son las líneas ahí que pienso que nos toca más, más hondo en nuestro trabajo ahí de de cómo manejábamos ese tema del sur global. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, la verdad que tremendamente interesante, me voy a reprimir para no hacerte diez mil repreguntas y seguimos. Bueno, quiero presentar a una persona que quiero mucho que es un compañero y amigo de ya casi veinte años, Álvaro, dos mil cuatro, un compañero con el que venimos militando la patria grande entonces hace ya dos décadas. Álvaro Padrón es secretario ejecutivo del CEFIR, Centro de Formación para la Integración Regional, responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación Liber Sereni e integrante del Instituto Lula. Desde 2003 al 2022 fue director de la Fundación Freddy Chevert en Uruguay, asimismo fue secretario general del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales y coordinador del Instituto del Tercer Mundo. Se desempeñó como investigador del área MERCOSUR, Sociedad y Política del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay, así también como profesor de la Maestría de Desarrollo Regional Local en el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Desde 1992 hasta 2003 fue representante del PIT-CNT en el MERCOSUR, coordinador de la Sección Nacional del Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR y secretario técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR. En ese periodo integró también la directiva de la Comisión Sectorial para el MERCOSUR, COMISEC. Desde 1986 hasta 1992 fue integrante de la conducción del PIT-CNT. Álvaro, compañero querido, adelante. Bueno, gracias Mariana. ¿Me escuchan bien? Bueno, empiezo pidiéndole disculpas a Vanessa y a las compañeras y compañeros de Brasil por hablar en español. Es un tema que vamos a tener que trabajar mucho porque no hay comunicación sin comprender el valor de los idiomas y somos un continente que en este sentido es insólito porque apenas con dos idiomas nos podemos entender y deberíamos ser capaces de construir una integración que en otros lados con 40, 50 idiomas lo resuelven y nosotros tenemos este retraso en estar unidos. Tampoco te perdono Vanessa, te pido disculpas pero no te perdono que me hayas hecho acordar el Instituto del Tercer Mundo recién Mariana recordaba que fui secretario general sigo siendo parte de la directiva y me hiciste acordar la angustia y la frustración de cómo no no hemos podido consolidar ese tipo de herramientas para la región porque llegábamos a producir elementos que se discutían en el resto del mundo o sea había una parte del mundo que miraba América Latina a partir de los insumos que se producían con los cuadernos y bueno logramos en ese momento en muchos sentidos social, intelectual y políticamente tener un papel de nuestra región en el mundo que hay que recuperar porque no sé si llegamos a estar en un momento de tanta intrascendencia de América Latina como la que estamos ahora pero no quiero empezar con una sensación pesimista porque todo lo contrario hoy tengo un día además especialmente optimista por algo que Mariana se adelantaba de lo que está pasando en nuestro propio continente pero gracias gracias al Observatorio del Sur Global felicitaciones por por lo que están haciendo no solo este evento sino por lo que hacen siempre yo soy un consumidor adicto a los informes del Observatorio y creo que justamente en comparación a esto que hablábamos de los cuadernos nos están dando elementos para para tener otras referencias y otra información en los debates de nuestra región no voy a decir nada de Mariana porque ella dijo que es amiga yo la considero una compañera imprescindible en nuestra región no conozco a nadie que tenga la militancia que tiene Mariana por la integración regional y que además tenga el nivel intelectual académico que hace que muchos de nosotros sintamos en ella una referencia para opinar y militar y actuar en estos temas de la integración regional por eso estoy acá por eso por el observatorio por Mariana también por el tema periodismo internacional desde América Latina pero sobre todo estoy acá por el objetivo que es herramientas de comunicación con orientación en política internacional para las organizaciones y movimientos sociales de la región y lo digo porque ese es mi origen desde el principio muy claro yo no soy periodista sin embargo en un momento voy a hablar de un programa de televisión y de programas en los medios radiales es decir de la política internacional llevada a los medios de comunicación pero yo no soy periodista tampoco soy académico soy un militante social particularmente un militante sindical desde hace muchísimos años soy digo me gusta decir soy un sindicalista en desusos porque ya no tengo rol de dirección sindical pero me sigo considerando un militante y mi historia tiene que ver con que en el año 91 a la conducción de la central sindical uruguaya se le ocurrió nombrarme para ser el representante de esa organización en el marcosur miren de qué época estoy hablando 91 ahí es cuando se crea el marcosur y al movimiento sindical le tocaba ser parte de todo un proceso de cómo preparar al país para la integración regional y me nombran a mí y yo no sabía lo que era un arancel lo que era una norma técnica no sabía absolutamente nada de la parte típicamente comercial de la integración tenía alguna idea de política internacional desde la experiencia del sindicalismo sabía cantar la internacional en cada primero de mayo eso sí pero lo estoy diciendo con absoluta intención para que para poner el foco en donde a mí más me importa en esta conversación que es la necesidad de hacer de la política internacional algo que no sea solamente un tema de élite y de expertos y de expertas a mí me tocó esa vida de aprender muy rápidamente algunos aspectos que tenían que ver incluso con el futuro de los trabajos de miles de personas en mi país no estábamos hablando de algo abstracto estábamos hablando de algo que le cambiaba la vida a la gente y sin embargo ni nosotros como organización y mucho menos el trabajador y la trabajadora afiliada a los sindicatos tenía idea de que era tan importante una decisión de esa magnitud que el Uruguay estaba decidiendo ingresar a un bloque comercial político social económico y que eso le iba a cambiar la vida y sin embargo mucha gente pensaba bueno sí es un tema pero es mucho más importante la economía los salarios las condiciones de empleo la salud la vivienda entonces les digo esto no como una enseñanza sino como un aprendizaje de una organización que es enorme en Uruguay hay por suerte una sola central sindical fruto de un proceso de unidad que nos llevó mucho tiempo también tenemos la unidad en la izquierda a través del Frente Amplio y desde ese lugar desde ese tipo de organizaciones empezamos a valorar la política internacional como una herramienta estratégica a mí me ha tocado de ahí en adelante estar en muchos lugares Mariana nombró a varios aprendí también a construir región que es algo muy difícil de hacer porque todos estamos acostumbrados a trabajar en las escalas nacionales y construir región es algo muy difícil yo escuchaba a Vanessa y esas herramientas que ella menciona que son herramientas sociales políticas comunicacionales pero de escala regional es lo más difícil de hacer y lo más importante a cuidar porque a nivel nacional tenemos muchas herramientas para dar pelea pero a nivel internacional tenemos muy pocas y la batalla de fondo está ahí es donde el capital entendió que tiene su principal fuerza es donde está la simetría más grande entre el capital el trabajo entre el capital y la democracia en la escala internacional ahí nos están ganando por goleada a lo que nos gusta el fútbol entonces hay que aprender a construir herramientas internacionales eso también lo aprendimos después de que nos metimos en este lío a nivel nacional del Mercosur y construimos la coordinadora de centrales sindicales del Mercosur justamente para no responder país por país porque el problema de las y los trabajadores uruguayos no era solo nuestro era también de las y los trabajadores argentinos brasileros paraguayos no podíamos aparecer defendiendo intereses nacionales uruguayos poniéndonos al lado de los empresarios uruguayos a ver qué hacíamos frente a Brasil Argentina y Paraguay teníamos que tener otra dinámica de reflexión y eso fue lo que nos permitió construir esa coordinadora tuve la suerte de ser subsecretario general y luego bueno la vida me llevó por otros lados triunfó el Frente Amplio en los gobiernos intentamos tener una etapa distinta de la integración regional en el ciclo progresista y hoy estoy en esto de de trabajar en algunos aspectos vinculados a la comunicación pero sobre todo me toca estar dando una mano a Pepe Mujica en las iniciativas que él está teniendo a nivel de la región que es lo que más le importa aportar para la para la unidad en América Latina y desde ese lugar es que les voy a a decir solamente un par de cosas la primera y es lo que único que creo que puedo compartir es esto que me llevó en aquel momento a asumir esa responsabilidad en el movimiento sindical que es sacar a la política internacional del encierro o del secuestro que que la han llevado sobre todo los expertos esa idea de que la política internacional solo pueden hablar los que saben los que tienen más de un apellido no sé si eso es común en otros países pero en Uruguay todos los que se dedican a política internacional tienen apellidos ilustres y más de uno se visten muy bien hablan muchos idiomas si les sigo agregando elementos viajan mucho tienen recursos para hacer eso se pasan en recepciones tienen muy buenos modales están en muy buenos hoteles sé que muchas cosas que estoy diciendo son injustas pero al final esa imagen hace que la gente sienta que la política internacional es un asunto de otros es un asunto de una élite que está especializada en eso y yo creo que eso no fue casual no es algo neutro eso es algo que está buscado para generar una idea de que la política internacional es algo que solo muy poca gente puede y sabe tratar es una concepción elitista que en general hemos logrado de construir para otras áreas como por ejemplo para la economía para la cultura para otros bienes públicos pero sin embargo la política internacional logra como pocas políticas mantenerse en ese lugar de elitismo y esa batalla yo me la propuse siendo un pobre sindicalista que por supuesto no se vestía bien ni hablaba muchos idiomas ni sabía cómo ordenar los cubiertos en una cena pero yo me senté en esa mesa a discutir política internacional porque estaba en juego el futuro la vida los trabajos de millones de personas y yo representaba a esas personas entonces tenía que dar esa pelea y la dimos claro colectivamente porque al final esto no es un trabajo individual se trata de poder disputar colectivamente un bien público que repito es la política internacional un bien público repito no es casual que así sean las cosas las élites políticas y económicas que con una mirada conservadora quieren mantener el estatus quo saben que en la política internacional tienen al final una de las llaves claves hace un rato Mariana antes de abrir el zoom hablaba de la justicia la justicia se parece a esto la justicia está siendo de alguna manera un un último bastión para mantener privilegios y y para intentar evitar las transformaciones entonces pero sin embargo es muy poco común que esto se diga de la política internacional han logrado hacer de la política internacional algo lejano a la gente y eso es culpa nuestra también porque si nosotros no sabemos transmitirle a las personas que tienen que interesarse por la política internacional que la política internacional les cambia la vida que tiene que ver con su vida cotidiana si no sabemos transmitir eso va a seguir siendo igual esta situación de que la gente no sienta que en la política internacional se juega algo importante por lo tanto hago una autocrítica de que nosotros tenemos que dar esa batalla no esperemos que la den otros porque se va a lucrar a la gente en esa en esa discusión dicho de otra manera y termino en ese punto hay que rescatar a la política internacional y esto se lo digo especialmente a las organizaciones sociales porque hay que comprarse ese lío hay que tener buenas estructuras de política internacional para intervenir la política internacional y para esto no alcanza con pegar cuatro gritos hay que saber hay que estudiar hay que trabajar y para eso hay que apoyarse en organizaciones como el observatorio o en compañeras como Mariana que ha hecho de este asunto justamente una tarea militante yo estoy convencido que es de las políticas menos democráticas incluso fíjense que estamos en estos momentos de alguna manera teniendo el recuerdo de los golpes de estado hace casi 50 años y festejando la recuperación de las democracias de nuestras regiones en Uruguay hemos logrado incluso debatir las estructuras de los ministerios de defensa y del interior que son ministerios increíblemente autoritarios y hemos tocado casi nada de las estructuras de la política internacional ahí funciona una corporación que combina élites políticas con élites económicas y cada vez es más así no cada vez al revés cada vez se concentra más poder en la política internacional de los países a partir de un mundo globalizado nos ha costado muchísimo hacer eso transformarlo nos ha costado muchísimo poner gente nueva al frente de estas organizaciones capaces de revertir esas políticas y hacerlas más populares yo creo que una cuestión que también tenemos que evitar o por lo menos combatir además de ese elitismo de la política internacional es esa idea de que política internacional es igual a comercio este es un asunto que también permea a los medios de comunicación y a quienes hacen periodismo con política internacional siempre aparece asociado a comercio asuntos económicos se llena de economistas hablando de política internacional y eso es un disparate porque los países no son almacenes los países son sujetos políticos que tienen que discutir entre otras cosas la paz y la guerra que tienen que discutir geopolítica que tienen que discutir sobre medio ambiente sobre cómo salvamos al planeta que tienen que discutir sobre derechos internacionales que tienen que discutir sobre cómo somos ciudadanos del mundo entonces que siempre en América Latina se asocie política internacional a comercio a empresarios a negocios también nos genera un problema y son mis dos batallas y les estoy contando casi una cuestión terapéutica que es pensar cómo evitamos la forma elitista de tratar la política internacional y la transformamos en una política pública popular democrática y al mismo tiempo cómo evitamos que siempre parezca asociada a los negocios lo cual no quiere decir que no nos importe el comercio cuidado nos importa queremos opinar queremos intervenir en producción comercio economía al final distribución del ingreso desigualdad pero tenemos que ser capaces de mostrar que la política internacional significa que estamos en el mismo planeta y que queremos opinar sobre el rumbo del mundo y que desde esta región tenemos mucho para decir sobre lo que está pasando con la catástrofe medioambiental con la guerra con la paz o con los derechos en un sentido amplio entonces con esto termino mis dos batallas para decirles al final que yo creo que la política internacional cada vez más política interna y este sería yo por lo menos lo planteo en Uruguay y me funciona para sobre todo con las organizaciones sociales cuando discutimos política internacional estamos discutiendo política interna no estamos discutiendo política externa hay que tratar de cambiarle ese nombre hay que llamarle política internacional no política externa porque siempre se dice relaciones externas pero no estamos construyendo algo conjuntamente sobre todo si hablamos de integración regional cada vez más al construir integración regional estamos haciéndonos interdependientes y no es verdad que estamos perdiendo soberanía eso también hay que discutirlo estamos recuperando soberanía cuando nos sumamos a otros países para ser más fuertes en relación al resto del mundo por eso es muy importante algo que decía Vanessa y yo creo que ese sí y ahí me conecto con el tema comunicación nosotros necesitamos un tipo de periodismo de política internacional que no sea el que repite como loros las cosas que aparecen en los cables internacionales necesitamos explicar necesitamos argumentar necesitamos discutir comprender y finalmente opinar esa gran mentira de que los periodistas son neutrales y por lo tanto lo único que tienen que hacer es dar una opinión una información no, hay que opinar yo por lo menos que dije desde el comienzo no soy periodista en el programa que hace 10 años que tenemos lo que hacemos es opinar es argumentar es contextualizar porque lo más importante es que la gente comprenda y al comprender va a ser justamente va a tener la actitud de ser parte y no solamente pasiva de algo que se le está diciendo entonces yo creo que es muy importante que tengamos un debate sobre qué tipo de programas para justamente hacer este trabajo de una política internacional que conecte con la gente porque además digámoslo claramente si no logramos que detrás de una política internacional transformadora haya gente no vale no vale o la hacemos una causa popular como pasa con cualquier causa popular en un país que es la única garantía de que las cosas cambien y que luego se defiendan que haya gente atrás o logramos eso estaremos haciendo también una cuestión elitista de otro signo pero será elitista la integración regional en América Latina entre otras cosas nunca ha terminado de consolidarse porque no tiene pueblo atrás no tiene el calor popular no tiene al final la lucha atrás garantizada por millones de personas que luego hagan que cambie que avance y que además que no retroceda y eso nunca lo logramos entonces nosotros necesitamos que la comunicación sirva para eso para transformar la política internacional y en particular la integración que es la pata fundamental de nuestra política internacional en esta región del mundo subdesarrollada para eso necesitamos una comunicación que conecte con la gente y que haga que la gente se dé cuenta que tiene que militar la política internacional cualquier persona no solo los dirigentes las dirigentas de las organizaciones sociales una persona en su casa tiene que sentir que le importa la política internacional y que tiene algo para decir sobre eso a mí me parece que en ese sentido lo que necesitamos justamente es volver a tener una mística que nos permita una comunicación que nos acerque sobre todo a los jóvenes los jóvenes tienen que creer en que la integración va su futuro y que en política internacional ya y la verdad que los medios eso que estamos haciendo ahora nos ayuda en mi generación soy de la generación del PAC así que imagínense la forma de hacer política internacional era muy compleja cuando los escucho hablar de los problemas económicos imagínense lo que era un viaje para un dirigente sindical comparado con un empresario o con alguien del gobierno bueno hoy tenemos estos medios por lo tanto las generaciones jóvenes tienen mucho más capacidad de sentirse parte del planeta y también de sentirse parte de una construcción colectiva yo creo que hoy el mundo nos está dando con este desastre que está ocurriendo tanto ambiental como como la guerra nos está dando la oportunidad de discutir de nuevo qué queremos que sea América Latina qué queremos que sea América del Sur en ese concierto y lo que está pasando en este momento en Brasilia es una buena señal porque volvimos al mundo junto con Brasil volvimos al mundo a tener una oportunidad de discutir qué queremos ser en este mundo y para eso hay que recuperar Vanessa los cuadernos del tercer mundo hay que recuperar el foro social mundial o algo parecido que nos permita mostrar que desde esta región algo para decir sobre cómo queremos que sea el mundo tenemos vinculado a los derechos vinculado a la democracia vinculado a la participación vinculado al cuidado del ambiente vinculado a los propios originales originarios vinculado a una forma nueva de vivir distinta entonces les planteo esto que mi aproximación a esto que Mariano nos pedía que era la experiencia sobre un periodismo o sobre programas periodísticos de política internacional mi aproximación es esta primero la necesidad segundo la obligación de hacerlo desde una perspectiva popular y no repitiendo las mismas claves y finalmente tratando de tenerlo en clave regional yo creo que esto que nos dijo Vanessa de que existen instrumentos para la región para construir comunicación en materia internacional con énfasis en la integración es clave y ojalá lo podamos hacer le pedía disculpas a Mariana que estoy conectado con Brasilia porque nosotros tenemos ahora una discusión en el frente amplio de cómo responderle a las cosas que dijo el presidente uruguayo que se imaginarán no fueron muy positivas en esta dirección entonces yo en un rato voy a tener que desconectarme pero no quería dejar con muy poca profundidad pero por lo menos transmitirles mi experiencia que es la que tengo para poder hablar de comunicación en una lógica de integración regional y de política internacional gracias a todas y a todos bueno muchísimas gracias Álvaro si en algún momento salís corriendo te vamos a perdonar ahora le voy a dar la palabra a Blanca Blanca Salses egresada de Estela Adler Academia en Los Ángeles inició su carrera como actriz a los 10 años en comerciales obras de teatro y películas como Redondo de Raúl Busteros durante la adolescencia protagonizó los clásicos infantiles en versiones de teatro y ballet para niños en el teatro de la ciudad teatro metropolitán teatro Hidalgo entre otros durante su estancia en Los Ángeles participó en obras de teatro como Los Gigantes de la Montaña de Pirandelo y otros esperen que me perdí dirigió y coescribió los espectáculos de Cabaret Las hijas de Cardenal el espectáculo de stand-up comedy Avísame si te vas con la compañía de Teatro Ciego en 2019 participó en el programa Johnny Sabina presentando breves rutinas de stand-up para introducir los temas del programa de sus participaciones en cine se destaca en el bulto de Gabriel Retes zurdo de Carlos Salses también se ha desempeñado como productora guionista editora y animadora en diversas producciones teatrales y audiovisuales hoy tiene la enorme responsabilidad de dirigir el canal de YouTube de Morena La Cuatro TV adelante Blanca Muchas gracias Mariana me da mucho gusto saludarlos agradezco muchísimo la invitación yo también como Álvaro tengo que decir que no soy periodista y que bueno siempre he estado involucrada en la comunicación política desde desde el 2000 2006 que empezamos con el movimiento acá y también me gustaría aclarar que pues el medio el canal de La Cuatro TV es un medio que pertenece al partido nosotros pues tenemos financiamiento por parte de del partido que que está financiado por el gobierno en México no se admite participación de privados en en los partidos y entonces estamos totalmente subsidiados o financiados por el gobierno eso nos genera ciertas ventajas y ciertas desventajas la ventaja es que no tengo que preocuparme de dónde va a salir porque yo tengo mi presupuesto tengo mi gente nómina tengo mi equipo y puedo trabajar en lo que yo quiera difícil si me es pagarle a alguien o conseguir dinero o viajar para eso si tengo que hacer arreglos especiales o incluso no me está permitido porque estamos limitadas o limitados por las leyes electorales que esa es otra peculiaridad que tenemos como medio entonces bueno tenemos la tranquilidad de que no dependemos de las visualizaciones ni de los likes ni de alguien ni de los intereses de nadie son los valores del partido es la herramienta que pone a disposición de la militancia y de las personas que necesitan y surge a partir de una necesidad compartida en todo el sur global que es el cerco informativo y la desinformación de los medios corporativos que buscan defender los intereses de las empresas que ellos tienen o de las que los financian y entonces pues su compromiso no es con la verdad ni con la información sino con los intereses de un grupo minoritario en ese sentido pues tenemos mucha libertad y propusimos desde aquí hacer una herramienta que sirva para abrir espacio a la gente que se le ha negado a la que ha sido marginada y a la gente que quiera difundir nuestros valores y decir la verdad y la realidad y nos permite también ser creativos yo tengo la convicción de que nos han alejado así como dice Álvaro nos han alejado de de la integración regional a través de la desinformación uno no se atreve a opinar de lo que no sabe y como no sabes si lo que te han dicho es cierto no te atreves a formarte un juicio ni a expresarte y nos han hecho creer que estamos mucho más separados de lo que somos yo acabo de tener la oportunidad de ir a Honduras y no es un no es otro mundo no es un mundo extraño no es otro planeta de hecho es muy parecido a México cuando regreso me dicen como es ah pues igual con sus matices pero si la gente habla igual se ve igual tenemos y comemos lo mismo y estamos tratando de luchar por las mismas causas y contra los mismos adversarios que si se integran internacionalmente que si se articulan para desplegar todo su poder y todos sus ataques en contra nuestra y ante los cuales estamos vulnerables e indefensos entonces si la creación de estas redes es muy importante y necesitamos abrir nuestros propios espacios en donde podamos nosotros saber que la información que estamos recibiendo es veraz es confiable y entonces por podernos formar una opinión e incluso generar propuestas ya sea y aprendizajes de lo que sucede en otros lugares para eso la 4TV lo que se propone es abrir espacios nosotros llegamos a la política internacional incidentalmente porque hay una gran necesidad de estos espacios y entonces cuando viene la gente de otros lugares y se les da un espacio inmediatamente vienen y bueno tuvimos la fortuna o el privilegio de entrevistar a Rafael Correa y ni siquiera tuvimos que buscarlo ni concertar la entrevista nos llegó mañana viene Zafaron y Pedro Castillo llegó igual Fede Montero aquí y se le abren las puertas y se les dan estos espacios que al final lo que nos permiten es darnos cuenta de que estamos luchando por las mismas causas y contra los mismos adversarios y que si entre nosotros podemos compartir experiencias y podemos generar un bloque va a ser mucho más fácil que podamos avanzar en nuestra lucha por lo cual nos proponemos como una herramienta al servicio de la comunicación de la difusión de lo que está sucediendo y para lograr el intercambio de experiencias y la empatía y lo que decía Álvaro me parece sumamente importante debemos generar estas redes pero creo que si tenemos que hacerlo al margen de los gobiernos se piensa que la política internacional internacionales para los diplomáticos incluso esta invitación a Honduras yo no había salido en este plan cuando me invitaron y dije yo que voy a decir allá y no resulta que sí compartimos mucho igual cuando me invitaron aquí yo dije pero yo porque si yo no tengo nada que ver con eso no sí no es que yo no soy diplomática y no necesito protocolos diplomáticos para poder entablar una relación con personas afines y empatizar con ellos y ver que estamos tratando de resolver los mismos problemas hay diferencias hay matices mañana me preguntaba y allá cómo es el sistema judicial bueno pues nosotros tenemos esto y por allá lo otro y entonces tratar de entender desde ahí cómo podemos nosotros desarticular toda esta maquinaria que no nos permite integrarnos apoyarnos empatizar y brindarnos herramientas entonces bueno de entrada están todos invitados a exponer sus ideas y a contribuir con sus experiencias en la 4TV también nuestros materiales son libres de derechos ustedes pueden usar lo que quieran lo que les sirva lo que les funcione y hemos adquirido pues bueno hemos tenido la fortuna de recibir a personas que nos han enseñado mucho también otra razón es porque no podemos nosotros establecer los lazos con los gobiernos la cooperación y el desarrollo internacional a través de los gobiernos y la diplomacia y todo eso está muy bien pero no es la política internacional la política internacional a ras de suelo significa que nosotros podamos entablar estas relaciones ahora con estas herramientas de comunicación podemos estar mucho más cerca y poder lograr acuerdos que no dependan de que ya tomaron que ya metieron a la cárcel a Lula sino que al margen de esto nosotros podamos contribuir y aportar para enriquecer y tratar de evitar que sucedan que todos nuestros acuerdos y toda nuestra cooperación se vaya cuando tenemos algún problema interno digamos en nuestros países y que no se desarticulen esos vínculos esos lazos y esas colaboraciones creo que afortunadamente bueno ahí tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros que han venido aquí a contarnos sus experiencias a decirnos qué es lo que está sucediendo y cómo eso puede ayudar entonces por favor si tienen chance de revisar ahí en la 4TV tenemos mucha muchos contenidos al respecto y están invitados y este lugar siempre estará abierto para que podamos entendernos conocernos y entonces articularnos y romper este cerco informativo en el que pues somos inexistentes dentro de los medios corporativos y a la gente no le llega nuestra información ni lo que queremos hacer sino le llega una distorsión mal con mala leche decimos aquí de lo que nosotros queremos hacer tuvimos mucha a mí me sorprendió mucho porque el presidente Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo que estuvo en campaña se mantuvo al margen de los asuntos internacionales y entonces pues nosotros tampoco nos metíamos pero una vez que empezó el gobierno vimos que sí que estamos con un presidente que sí está ayudando a que las propuestas que están funcionando acá puedan ser implementadas en otros espacios y que quiere apoyar y que ha sido pues muy verbal y que se ha posicionado de manera radical ante lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales ante lo que está sucediendo con Pedro Castillo y ante todas las luchas que se están dando y ante todos los gobiernos entonces pues por ahí tenemos mucho respaldo que sería importante capitalizar para que podamos juntos avanzar y que nuestras experiencias enriquezcan y sirvan para ver qué caminos podemos abrir entonces creo que el periodismo pues sí se ha aliado con la parte judicial y con los medios económicos y que mientras más espacios podamos tener para nosotros decir nuestra verdad y nuestras intenciones pues más vamos a tener el apoyo no sólo dentro sino también alrededor nuestro y eso va a lograr la masa crítica que necesitamos para que pues no nos vuelvan a suceder imposiciones y golpes pues ahora el golpe blando viene a través de los medios de comunicación entonces pues sí necesitamos herramientas y sí necesitamos proponer una nueva relación así como decía el compañero Álvaro que nos han alejado de la parte diplomática o de las relaciones internacionales también nos han alejado de los medios han situado ellos a sus analistas y a sus lectores de noticias y a sus periodistas en espacios como inasequibles inalcanzables con tonos como si eso a ellos les llegara y fuera información privilegiada y no fuera algo que cualquier ciudadano puede encontrar esa información y tener una opinión al respecto y necesitamos romper con eso necesitamos generar espacios que estén cerca de la gente que hablen el mismo lenguaje que le hablen a jóvenes y que les digan la importancia de defender las conquistas del pueblo y de luchar por las cosas que sí están siendo amenazadas por poderes fácticos y oligárquicos que no este que no pueden ni siquiera confesar sus intenciones porque están moralmente derrotados y que obtendrían el rechazo entonces ante la manipulación y la desinformación y el odio nosotros proponemos la verdad la empatía y el amor y creo que con esos elementos y abriendo los espacios vamos a poder facilitar esta integración en favor de nuestros pueblos y bueno pues solo me queda reiterarles la invitación a contribuir y a tomar de la 4TV cuanto les pueda servir y les pueda beneficiar y agradecer a todos su amable escuchar y su presencia bueno muchas gracias Blanca la verdad es que hemos tenido tres presentaciones inspiradoras sería poco así que bueno yo quiero queremos escuchar escucharlos escucharlas a quienes están participando de este seminario hace ya varios encuentros para que nos den preguntas sobre todo para quienes expusieron o comentarios teniendo en cuenta de ser teniendo siendo breves porque bueno hay varias personas Eli podés decirlo sin el chat bueno a partir de ahora está abierto para que pregunten comenten etc el compañero del club de la pluma que nunca me acuerdo del nombre así que siempre te doy la palabra así no hay ningún problema mi nombre es Norberto Ganci no para hacerme autobombo porque nunca me gustan los autobombos en nadie y menos a mí pero hace ya casi 19 años que nosotros hacemos comunicación en integración por los pueblos de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica el club de la pluma es una propuesta comunicacional de integración donde participan compañeras y compañeros de distintos puntos del continente y también participan analistas internacionales especialistas en geopolítica que no necesitan andar de saco y corbata ni estar en lugares lujosos para poder decir lo que pasa en el planeta de manera afable corriente con un lenguaje coloquial donde todo el mundo puede entender lo que es la geopolítica y si me tengo que hacer autobombo porque me siento muy orgulloso que uno de los especialistas en geopolítica en el club de la pluma empezó a difundir la materia de geopolítica hace casi 17 años en nuestro programa de ahí en más pudo tener una relevancia en su materia para poder difundir lo que es la geopolítica geopolítica y política internacional se hace y se difunde lo que pasa es que hay que encontrar pero también tenemos que tener la posibilidad de dejar los personalismos y posibilitar que los distintos medios alternativos aquellos que nos dedicamos a la comunicación alternativa con inclusión y diversidad puedan a ver facilitar que nos unamos mira yo les cuento brevemente algo que a mí me sucedió hace muchos años durante mucho tiempo pertenecí a la red nacional de medios alternativos de argentina nos tocó aquí en la provincia de córdoba organizar el quinto encuentro de medios alternativos y yo propuse quitar el término nacional para abrirle el juego a la comunicación latinoamericana a los medios alternativos latinoamericanos una discusión muy ardua muy jodida porque todo se quería decidir en Buenos Aires como comúnmente ocurre en la Argentina y yo tuve una pelea bastante fuerte logré mi objetivo de sacar el término nacional y organizar un encuentro de medios alternativos donde tuvimos la posibilidad de contar con compañeras y compañeros que vinieron de Venezuela de Brasil de Bolivia de Chile en fin de distintos lugares y bueno se encontraron con esta alternativa a su vez de los medios alternativos de poder construir con un canal uno de esos de quienes estuvo en este encuentro ya por el año 2007 aproximadamente es el profesor Bruno Lima Rocha un compañero que vive en Brasil y bueno con él nos conocimos allí y desde ahí establecemos el vínculo y con él conocemos muchas de las cosas que suceden en Brasil gracias a su palabra la comunicación alternativa es necesaria necesitamos romper los esquemas que nos imponen los monopolios pero también necesitamos sacar los personalismos que hay en los medios alternativos porque hay muchos medios alternativos lamentablemente que necesitan la gloria no sé para qué termina no sirviendo para nada y necesitamos confluir en medios que posibiliten que la mayor cantidad de voces se puedan escuchar no la mía solamente por eso cuando yo le di pie para organizar el club de la pluma dije yo no soy el que tiene que hablar tienen que hablar los que saben el que sabe de geopolítica que hable el que sabe de historia que lo haga el que sabe de justicia que lo haga por eso inclusive en el club de la pluma hay profesionales de cada una de las especialidades que tratamos de difundir pero también están las voces del pueblo porque tenemos compañeras y compañeros que son trabajadores y ellos ponen la voz de lo que sucede en cada una de sus regiones yo los invito los invito no solamente a sumarse y a tratar de ver desde sus lugares cómo pueden agrandar esta trinchera comunicacional que lleva casi 19 años de construcción sino que tratemos de articular entre todos los que estamos acá y quienes más podamos para ser mucho más grandes que no se lleven el nombre del club de la pluma me importa tres pitos que lleven el nombre del club de la pluma pero logremos hacer comunicación alternativa sin los personalismos y los divismos que nos degradan como personas y nos termina degradando la actividad que realizamos porque terminamos no comunicando terminamos solamente diciendo quiénes somos y cuánto valemos y eso no sirve para nada creo que tenemos que ser mucho más francos y posibilitar que estas construcciones alternativas lleguen a la mayor cantidad de gente lo último que digo con el club de la pluma logramos armar una red de emisoras compañeras esas emisoras retransmiten el programa nuestro en directo o en diferido en distintas partes del continente en Chile en Brasil en Ecuador en México en Venezuela bueno necesitamos ampliar eso pero no con el club de la pluma necesitamos ampliarlo con todas las propuestas que ustedes tengan y generar mayor cantidad de voces para que se puedan conocer las realidades de nuestros pueblos es la única forma yo no puedo ser el que traslade la voz de mi gente aquí en el pueblo lo tiene que hacer el pueblo tiene que venir alguien y decir lo que está padeciendo lo que está necesitando y cómo podemos resolver necesitamos comunicación real de las bases sin los personalismos sin aquello que nos destruye como comunicadores y como periodistas y mucho más nos destruyen como seres humanos que a veces pretendemos marcar una diferencia y cuando queremos marcar la diferencia se nos escapa la tortuga y allá fuimos digo se nos escapa la tortuga en el sentido de que el objetivo se perdió porque bueno yo quería ser yo y quería que escucharan mi voz porque como tengo una voz bonita y sé que puedo opinar no es así la gente del pueblo es la que tiene que hablar y contradiciendo un poco lo que decía Álvaro la geopolítica y la política internacional está al alcance de la gente lo que nos pasa es que no les brindamos los medios aquellos que saben y que pueden transmitir lo que sucede en el planeta en los medios alternativos porque queremos ser nosotros los que lo transmitan y están aquellos que saben y ahora si lo último uno de los especialistas que tenemos el licenciado Cristian Cirilli es un experto en lo que está ocurriendo en la guerra generada por la OTAN y Estados Unidos contra Rusia allí en la zona de Ucrania un especialista no solamente eso es mucho más pero lo transmite con una claridad lo que está sucediendo en esa parte del planeta que no te quedan ningún tipo de duda por dónde viene la mano y podés comprender cabalmente lo que sucede y que eso se lo podés trasladar a tus vecinos a tus conocidos yo los invito a sumarse y a que nos sumemos en algo mucho más grande que pongan en el nombre que quieran observatorio del sur observatorio planetario o lo que fuere pero hagamos algo mucho más grande y no nos quedemos en la virtualidad por favor porque la virtualidad está muy buena pero la vida está en la calle no está acá la vida está en la calle está en el barro está en las plazas están en los parques están en los barrios empobrecidos entonces una de las tantas propuestas que yo siempre vengo haciendo hagan radios abiertas en distintos lugares para que la gente se pueda manifestar con libertad porque nosotros no somos dueños del aire y no somos dueños de los medios de comunicación la comunicación y el aire le pertenece al pueblo entonces démosle la posibilidad al pueblo para que se manifieste facilitémosle la posibilidad de que agarren un micrófono y le digan a la gente lo que necesitan lo que padecen y buscarle las respuestas para que tengan solución sus necesidades gracias y discúlpenme la extensión bueno muchas gracias Norberto ahí veo a Julio César Lobo Julio César ahí está Buenas noches a todos y todas mi nombre es Julio Julio César de Brasil y yo gustaría de saber las opiniones de de las personas sobre la cumbre la cumbre en Brasilia que el presidente Lula está organizando con los líderes de la América Latina y esa esa es mi pregunta si nadie más tiene preguntas por ahí vamos a la respuesta Julio Álvaro justamente Álvaro que estaba involucrado con la organización de la cumbre se tuvo que ir por su responsabilidad en eso así que le voy a dar la palabra en el orden en que hablamos pero sin Álvaro primero a Vanessa y después a Blanca muy bien bueno yo todavía no tuve tiempo para fijarme específicamente sobre lo que fue dicho sobre si hay ya acuerdos en línea líneas generales Lula habló al respecto de la importancia de la retomada de UNASUR eso es fundamental ya había señales ya había indicativos de que él quería y iría hacer ese hacer ese esfuerzo ¿no? de impulsar nuevamente la integración regional Brasil indudablemente tiene un rol importante un liderazgo casi natural por el tamaño por la magnitud que tiene casi un continente y la economía y todo eso y creo que durante los seis años en que estuvimos en gobiernos de excesión por el golpe contra Dilma Rousseff y después el lamentable el lastimable el terrible gobierno de Bolsonaro cuatro años entonces durante ese tiempo pienso que tuvimos ahí un espacio vacío por supuesto también que López Obrador intentó y ha hecho cosas importantísimas en ese sentido Alberto Fernández también por su turno lo intentó hacer y fueron actos muy importantes pero estábamos en una conjuntura política distinta ahora también tenemos a Colombia y seguramente va a hacer esfuerzos para lograr estar más junta estar más integrada ahora de cualquier manera desde mi punto de vista desde cualquier ángulo donde se pueda mirar creo que el más importante más significativo el más trascendente fue la reunión de Lula con Nicolás Maduro lo que se ha hecho con Venezuela durante esos ocho años porque desde 2015 Maduro no venía a Brasil somos vecinos tenemos muchos intereses en común y uno puede aportar muchísimo con el otro así fue durante el gobierno Lula durante el gobierno Dilma durante los gobiernos Chávez y Maduro así hay que ser entonces esta politización esa oposición entre los pueblos no puede existir esa confrontación con Venezuela de una manera muy polarizada tampoco puede existir si hay cuestiones si hay dudas si hay cualquier que sea las contradicciones del proceso político venezolano si uno comprende que es más o menos democrático eso hay que arreglar los venezolanos las relaciones entre los países tiene que ser de amistad tiene que ser de cooperación tiene que ser de fortalecimiento entonces creo que fue el más 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 importante por ahora Lula está comprando peleas eso es importante hay gente aquí de Argentina de México de toda parte es importante comprender un poco porque quizás se queda muy complicada las posiciones que adopta Lula en el escenario internacional pero seguramente lo que está intentando es hacer lo que en otro momento se llamó los países no que él vaya a hacer pero es fortalecer esa idea de lo que en otro momento fueron los países no alineados o sea este sur global él está intentando hacer esa impulsar esa coordinación entonces vemos que fue a Argentina fue a China fue a Estados Unidos también importante pero este señal que envía es la prioridad BRICS y Latinoamérica y bueno entonces está hablando también de una moneda única y tenemos desde UNASUR proyectos que son la integración pero integración no solamente política sino que de infraestructura entonces hay una idea de que se construa un corredor una una trans una rodovía una rodovía vamos en portugués una rodovía que sería transoceánica o sea que cortara el el sur del continente para incluso llegar hasta Chile y ahí hacer una economía por todo el traspaso del sur del continente o sea hay un montón de cosas que precisan ser hechas en términos de integración y que están más allá del tema de ideologías políticas y esta señal que envía ahora al llamar al convocar los presidentes para esta reunión son esenciales y bueno que me falta conocer mejor los puntos para opinar de una manera más asertiva respecto de lo que fue dicho los acordados y sé que hubo unas unas afirmaciones controversiales ahí de los presidentes creo que de Uruguay y y de otra parte no me acuerdo y creo también que es importante que logremos hacer algo semejante pero en términos de la CELAC o sea también ahí con América Central Caribe y América del Norte donde está México no podemos olvidarnos que está en Norteamérica ¿no? y no es solo Estados Unidos que ahí está bueno menos mal que no sabías nada de lo que había pasado muchísimas gracias Vanessa Blanca sí bueno yo sí no sé nada de lo que ha pasado pero sí creo que lo importante más allá de los acuerdos que se tomen es que nosotros como individuos como personas como miembros de la comunidad gracias por incluir al norte también eso luego pasa que dicen ay sí América del Sur y México no nos invitaron a la fiesta ni modo o sentimos que no nosotros estamos por encima del sur y pues no nada más es cuestión de voltear el mapa y estamos muy abajo pero sí sentirnos aludidos por todas estas cuestiones y ver cómo a nosotros nos afecta y cómo podemos incidir para que estos cambios se den y que estos acuerdos tengan impacto en nuestros pueblos porque muchas veces se toman todos estos acuerdos y no los no los vemos o no los conocemos o no se difunden yo sé que hay programas de sembrando vida por ejemplo en Honduras y ni siquiera los hondureños lo sabían y que son cosas importantes que sí somos diferentes tenemos matices diferentes pero en el fondo podemos ayudarnos a resolver ciertos problemas que con los diferentes matices sí aplican las soluciones o adaptar esas soluciones no tomar los modelos tal cual sino adaptarlos a nuestra realidad y a nuestras posibilidades y creo que en ese sentido cualquier acuerdo que puedan tomar los gobiernos pues depende de las voluntades de los gobiernos y entonces ahí sí quedamos a expensas de ellos que pueden ser muy importantes y sí nos pueden impactar pero que necesitamos generar los propios nuestros y con respecto al compañero del club de la pluma que también ya perdí su nombre justo nosotros en la 4TV lo que tratamos es de abrir estos espacios no son para que yo o alguien más hable de hecho no tenemos contemplado a una plantilla de columnistas o de analistas o de superestrellas cuando hacemos programas de conducción invitamos a un conductor y se van rolando se van rotando los conductores de manera que ninguno porque sí corremos el riesgo de que esto se convierta al botín político de una persona y que alguien lo use para promoverse y para promover sus intereses entonces afortunadamente pues yo tengo cero ambiciones políticas y este no es mi mundo entonces sí puedo abrir este espacio libremente y no permitir que nadie venga también lo hemos hecho de manera que sí podemos subsistir no tenemos que preocuparnos por el financiamiento pero no saltamos un peso ni yo manejo un peso ni un centavo entonces pues nadie quiere mi trabajo porque pues es pura chamba y no hay dinero ni de dónde sacarlo bueno aquí quién sabe y tratamos de evitar justo eso que sean las personas las que tomen protagonismo sino que sean las ideas y que muchas veces lo que dice un líder también te lo dice un campesino o te lo dice lo mismo que piensa un académico a la misma conclusión pudo llegar alguien con sensatez y que puede observar la realidad que alguien que estuvo encerrado en un cubículo ¿no? entonces justo de eso se trata la 4TV de que el espacio pueda ser tomado intervenido por cualquier ciudadano que tenga algo que expresar y que crea que debemos saber y que eso es importante de esta manera pues también cuidamos nuestro trasero y nadie se lo lo usa para promover algo que no vaya con el bien común o con el proyecto Nación ahora como te digo estamos en una posición muy cómoda porque somos un medio del partido en el poder porque estamos financiados y tenemos claramente la línea definida no son los valores del movimiento son las personas del movimiento y las acciones que se hacen en este gobierno que busca la transformación y poner primero a los pobres entonces tenemos que ser congruentes con eso y podemos darnos el lujo de resistir la tentación de generar sensacionalismo o amarillismo o de necesitar una personalidad que jale y que traiga aquí los views y los likes porque últimamente lo que vemos es que las personas es un camino más largo pero al mismo tiempo es mucho más sólido nosotros no podemos recibir no podemos monetizar porque el partido no puede recibir ingresos y tampoco ponemos publicidad no pautamos porque lo que necesitamos es un crecimiento orgánico y de convicciones y las personas que colaboran aquí los que son invitados eventualmente no reciben compensación económica porque yo no le puedo pagar a alguien para que diga algo porque entonces lo está diciendo porque le pago entonces yo me tengo que asegurar que esa persona lo dice por convicción entonces por ahí hay ventajas por ahí hay desventajas pero se están generando modelos que puedan abrir espacios para democratizar la información y democratizar quién da la información y nuestra relación con la información qué información nosotros para nuestro noticiero tenemos que discernir y tenemos que ver qué información es útil a la población que si se estreñó un tráiler en aquel lugar y hay un señor con la cabeza abierta eso no le es de utilidad a las personas esa situación ya se está controlando ya se está resolviendo sí me puede traer muchos likes pero yo no los necesito y menos con gente que se enganche con eso nos han acostumbrado a que el odio bueno el odio y el sensacionalismo y la agresión venden muchos más boletos que el amor y la paz y la buena onda entonces justo lo que necesitamos construir es un modelo que pueda vender boletos con amor y con paz y con la buena onda y que se dé el rechazo social al odio y a la violencia es un camino largo es un camino difícil pero que a la larga nos va a permitir que las personas no respondan a lo falso y a lo que hace que odien y que si con formación política ya no les tenemos que decir oye esto es bueno nada más te puedo decir mira esto y ya tú tienes los elementos y la capacidad y la formación para decir ah eso está bueno o no no me parece y yo no te lo voy a tener que decir tú solito vas a llegar a esa conclusión entonces bueno si hay que generar estos modelos ahora con la 4TV que pues Morena lo hizo estamos generando esto a ver si funciona y si se puede implementar de otra forma ¿no? y buscar eso y que esto si tiene éxito entonces que se replique y pueda haber más espacios que puedan ser intervenidos por cualquier persona y que sea su opinión tan válida la de un expresidente que la de un campesino ¿no? que estén las dos en ese mismo nivel muchísimas gracias Vanessa ¿puede ser que hayas levantado la mano? ¿sí? sí bueno que es tenemos un techo o bueno es que no, no, no bueno es que por el vicio de periodista me gustaría hacer unas preguntas unas preguntas unas preguntitas aquí al respecto de la situación de México son muchas entonces por supuesto no es necesario que conteste todas ¿no? pero yo me gustaría comprender mejor ¿cómo esa comunicación de 4TV cuál fue el impacto y desde cuándo están ahí yo no sé si no me escuché muy bien desde cuándo están en el en el YouTube y ¿cómo evalúas ahí efectivamente cómo eso impactó en la agenda o sea logran hacer frente a los medios hegemónicos a esos medios que están ahí todos los días día sí día también hablando yo una solo una cosita yo siempre escucho cuando tengo más tiempo escucho más bueno Zeny y Fernando de Rincón y es es terrible cómo habla de AMLO es como si fueran locos completamente alucinados por la frente de México otra cosa sería las mañaneras de AMLO me parecen re buenas porque son una comunicación directa con la población y también se obliga de una manera los medios que estén en un diario con la agenda del gobierno entonces también me gustaría conocer tu opinión a ese respecto y bien ya son casi cinco años del gobierno y tenemos que me gustaría saber cuáles fueron los cambios en términos en términos de comunicación pero sobre todo si hay políticas de fomento de fomento para impulsar para incentivar canales independientes medios independientes y pequeños medios creo que también hay en lo que nos habló el compañero del club de la pluma porque es necesario una democratización o sea que más gente pueda hablar pueda llegar pueda tener el medio y pueda estar entonces yo no conozco mucho cuáles fueron ahí las medidas las políticas del gobierno en ese sentido bueno como quiera buenísimas preguntas ahí te va nosotros somos un medio joven empezamos el primero de diciembre de 2021 o sea tenemos año y medio nuestro impacto pues ahorita estaremos en los 21 mil suscriptores y el millón de vistas todo es orgánico entonces pues sí es un impacto importante nuestras publicaciones más importantes han sido la difusión de las campañas electorales de las conferencias de prensa del partido si va un poco a la militancia y también estamos introduciendo programas más de entretenimiento un poquito más de eso tenemos una escuela de periodismo pero es una escuela de periodismo ciudadano para que las personas sepan lo que es el periodismo y entonces tengan forma de juzgar si un artículo tiene un nivel periodístico si es una cosa como los de CNN que escuchas diciendo que se está cayendo el país y la verdad es que están llegando 25 millones de hogares apoyos de programas sociales entonces la gente está bastante bien nuestro peso tenemos una moneda que es la única que se ha apreciado y la que más se ha apreciado en el mundo por primera vez en mi vida lo cual es un sentimiento muy extraño y reconfortante porque siempre lo había visto mi moneda caer y en el extranjero siempre decía cuántos dólares son y ahora digo ay qué bien soy y eso me da mucha seguridad los medios en México pues es lo mismo que allá que en la mayoría de los países están controlados por las oligarquías y entonces atienden a sus intereses pero aquí ya están lo suficientemente desprestigiados como para que la gente a pesar de que los escucha porque son los medios y porque tienen tele y la tele está prendida y las cosas se dicen ahí ya la gente no lo cree ni se engancha con eso simplemente lo repiten con la esperanza de que eso pueda influir en la agenda del presidente pero pues todo el mundo los tira de a locos y sí son monopolios los medios independientes no hay un programa de apoyo pero sí se les apoya por ejemplo y en cuestiones además básicas que yo creo que es lo que finalmente va a quedar como un gobierno que le preocupa la seguridad y el bienestar de las personas que es que es terrible pero los medios son riquísimos y a los periodistas les pagan una basura entonces y muchas veces ni siquiera tienen prestaciones de ley ni tienen seguridad social entonces lo que hizo el presidente es un programa para que las los periodistas independientes que nada más pues dan un artículo a varios medios para subsistir que trabajan para varios medios y que no están contratados realmente que es como una especie de outsourcing puedan tener acceso a la seguridad social y a créditos de vivienda y que puedan tener lo que tiene un un trabajador entonces en ese sentido pues si están siendo protegidos pero no se les está financiando en México teníamos el problema de que los medios vivían básicamente del gobierno eran 10 mil millones de pesos al año que se repartían o 500 millones de dólares hablando para que se entienda que se repartían entre los medios entonces evidentemente todo lo que escuchamos es porque están muy enojados de que ya no reciben ese dinero al mismo tiempo controlaban las farmacéuticas tenían negocios de plataformas petroleras bueno les repartieron hasta las cárceles a un periódico le dieron el control de la cárcel como si supieron algo de el sistema penitenciario entonces todo eso que se les está retirando pues si les está haciendo mella y entonces están queriendo desde el golpe blando mediático apoyados con la corte con la suprema corte de justicia nacional tratando de desmantelar todas estas transformaciones que más las mañaneras son una maravilla yo no quiero que acabe nunca este gobierno y se acaba que el presidente siga dando aunque ya no sea presidente las mañaneras porque son un fenómeno importantísimo interesantísimo no solo es esto que tú dices que es muy importante que pone la agenda a las 7 de la mañana ya pone la agenda y de eso van a hablar los medios los analistas todos entonces si estamos teniendo el control sino de qué se dice de los temas de lo que se habla y abre debates que antes estaban negados en esas esferas abre debates y desde la parte internacional hasta lo local y habló de un perrito al que le echaron aceite caliente y lo quemaron entonces son además de ser un gran comunicador el presidente es pedagogo es maestro entonces aprovecha esos espacios para decirnos hablarnos de historia reciente e historia pasada de explicarnos por qué somos la cuarta transformación bueno en México ha habido tres grandes transformaciones de la vida pública la independencia la revolución la reforma y ahorita queremos hacer algo de esa misma magnitud pero de manera pacífica y democrática sin sin el enfrentamiento armado que hubo en esas otras tres transformaciones pero es igual de radical o incluso más no solo que hemos a través de una lucha muy larga y de resistencia civil pacífica logrado hacer sin violencia y sin romper un solo vidrio esto del fomento a las redes la verdad es que sin los periodistas independientes que surgieron por el vacío que hay y la necesidad y la avidez de las personas todos somos actores bueno yo soy actriz pero hay otros que eran internacionalistas otros que eran ingenieros otros que eran que han tenido que ocupar el rol de los periodistas que no se atreven a hablar algo porque pues es su carrera y a dónde van a ir a trabajar si este gobierno cae o si regresan los otros y entonces tampoco son libres ni pueden decir ni tienen la seguridad para poder hablar con la verdad y no responder a los intereses de los medios que están ahí que son sus posibles empleadores entonces hemos sido emergentes comunicadores que hemos asumido ese rol y las como dice el presidente las benditas redes sociales nos han ayudado mucho a desmontar todas estas mentiras toda esta desinformación que sigue en la mañanera por ejemplo en los miércoles se presenta una sección de quienes tienen las mentiras y se exhibe las mentiras y se dice este tuitero dijo que estaba muerto un jaguar y la imagen es de Brasil que por cierto eso ha sucedido y que se lo achacan al tren maya para golpear ¿no? y ¿qué más? son los que los temas que se ponen ahí son los que se discuten y ahorita bueno también está sirviendo para preparar el terreno para lo que sigue porque a raíz de esta bloqueo y de esta intervención del poder judicial en el legislativo y en el ejecutivo que son nuestros poderes democráticos que son los que hacen la política y proponen las leyes y la suprema corte dice no no estuvo bien el procedimiento interno de los legisladores voy a invalidar esa ley perdóname pero a ti no te toca eso ¿no? entonces ahí es en donde tenemos un grave problema un gran obstáculo y si no fuera por esta razón el presidente no tendría la necesidad de en la conferencia mañanera llamar a los mexicanos a votar para tener mayoría calificada y en el mes que le queda con el nuevo congreso pasar todas las reformas de manera que lo que estamos buscando es que haya democráticos que se democratice el poder judicial que seamos los ciudadanos los que elijamos a los jueces porque actualmente pues los elige la élite y la cúpula política entonces por ahí yo creo que este modelo de estar en un diálogo circular porque se debate con el presidente si alguna vez ven la mañanera el periodista hace una pregunta y entonces le dice oiga y cómo ve la subida del arroz y el otro le dice bueno hacen la revolución el arroz era no y el periodista sí pero no no espérame que no termina ahí voy y esto no lo sabes y necesitas saberlo para entender lo que te voy a contestar entonces son dos horas de conferencia en donde a lo mejor solo responde a tres periodistas pero les dan una respuesta integral que genera información formación política educación y que termina además con una propuesta y con un llamado a la acción entonces sí nos ha ayudado yo creo que sin eso hubiera sido muy complicado porque además en nuestras leyes electorales el presidente no puede hacer apariciones en medios él no puede salir en las en spots en comerciales él no puede hablar tener un programa lo único que puede hacer son conferencias de prensa dar información a la población entonces de hecho bueno esto lo hace desde que fue jefe de gobierno en en la ciudad de méxico y sí era impactante pero pues era local y era nada este nada comparado con lo que es ahora y entonces de esta manera cuando le dijeron me acuerdo perfecto que ganamos no y dijo no no importa luego hacemos un spot para hacer eso y le dicen no señor ya presidente usted no sale y dijo no bueno yo voy a dar conferencias de prensa y las vamos a transmitir todas las mañanas y bueno a lo mejor nuestro impacto así no es mucho pero tomando en cuenta que los medios corporativos tienen dos millones de suscriptores y tienen más o menos los mismos números que nosotros tenemos podemos decir que pues sí tenemos una buena audiencia y los medios corporativos tradicionales sus principios su mayor fuente de visualizaciones es la retransmisión de las mañaneras ahí es en el único lugar donde tienen y es lo único que hacen de directos te metes al reforma al universal la imagen a foro y en sus transmisiones tienen 200 300 personas en sus videos tienen son estrellas y llegarán a los miles pero en el único lugar en donde tienen una audiencia consistente es en las mañaneras y los que las ven ahí son los opositores entonces sabemos que nos están viendo porque alguien de este lado pues no se mete al universal se mete a la página de Andrés Manuel y es la página de Andrés Manuel que es un fenómeno que es uno de los influencers más grandes de toda Latinoamérica y además no es solo ese canal que el que ya tiene todas esas horas de visualizaciones contabilizadas sino que además se reproduce en el canal del gobierno de México en Sepropie y en todos estos medios pequeños más en el canal 11 en televisión abierta y en los medios públicos tenemos dos canales nacionales que son el 11 y el 14 y ahí es donde que también están tomados por la derecha porque antes estaban ellos en el poder y entonces tenemos una de las financiadas por la USAID y el NED y la cómplice del líder de la oposición que tiene su programa y cobra bien y lo hace todas las semanas dentro de los medios públicos que esta también es la otra pregunta que nos hacían no van a reglamentar no van a poner no queremos que hablen queremos saber lo que dicen porque de otra forma no podemos estar preparados ante lo que ante sus intenciones pero por otro lado eso no significa que vaya a haber impunidad o sea si tienen que eventualmente y de alguna forma responsabilizar a estos medios que con su desinformación y con sus mentiras ponen en riesgo la vida de las personas y lo vimos ahora en la pandemia como había medios que decían sí tómate el cloro y dices oye no porque si una persona se muere por hacer lo que tú le hiciste tendrías que ser responsable de homicidio involuntario por ahí sí una cosa es habla sí nada más cuidado porque si dices algo que daña a las personas y esas personas te denuncian entonces sí vas a perder eso por otro lado pues si vas a decir que somos unos lamesuelas bueno pues es tu derecho a exhibirte como una persona miserable que no tiene argumentos y que nomás insulta y nos viene bien respondí la verdad es que ha sido un conversatorio no sé qué opinan el resto pero me pareció impresionante profundo con grandes temas para reflexionar espero que que lo hayan aprovechado sinceramente quienes están escuchando y van a seguir participando de los conversatorios y del seminario en general y profundamente agradecida desde desde el observatorio a a las compañeras bueno y a Álvaro que ya ya se lo mandé el agradecimiento por WhatsApp porque se tuvo que ir así que bueno nos seguimos encontrando entiendo que quienes están haciendo el seminario vuelven a encontrarse el próximo martes no sé si está si está Kareli seguro por ahí o algún compañero o compañera que está hola Kari volvió entiendo que sí que se encuentran el próximo martes el próximo conversatorio de este tipo abierto va a ser a fines de junio así que incluso si quieren sugerir temas o participaciones bienvenido bienvenida nos vendría muy bien para seguir profundizando este debate por mi parte no no tengo más para comentar no sé Kari si vos querés comentar algo Kareli bueno bueno muchas gracias a Vanessa y a Blanca y a Álvaro que allá no está y bueno Mariana como siempre impecable Mariana siempre lideriza todos los conversatorios que tenemos los ciclos de diálogo lo lleva perfectamente bien siempre es muy acertada con los disertantes que siempre convoca de verdad que mi respeto muy orgullosa de trabajar con Mariana si la semana que viene para los que cursan el trayecto formativo el día el martes 6 y el 13 tenemos el segundo módulo que es lenguaje y tecnología y está Emilio Recanatini Lalo que él es el responsable del módulo junto con dos profesionales más con Darcy Lanza que también pertenece al observatorio y es periodista y Nicolás Hernández que también está en el medio el 27 de junio tendríamos nosotros el tercer conversatorio nuevamente moderado con la coordinación de Mariana y posteriormente el 18 hay un salto porque tendríamos nosotros que alargar un poco porque viene un puente turístico y tenemos también otras actividades encima pero este mes que viene tenemos los dos encuentros que es del módulo 2 con Lalo que está ahí Lalo que estoy viendo y el tercer conversatorio con Mariana pero sería básicamente lo que nos queda a nosotros y bueno los compañeros y compañeras que están participando en todo lo que es este trayecto formativo bueno también entiendo que los compañeros y compañeras que están coordinando este seminario tomaron nota de todas las sugerencias que aparecieron en el chat de personas que quieren vincularse con otras personas de encuentros etcétera temas así que asumo que vamos a ir teniendo en cuenta esto en las próximas semanas y a lo largo de nuestro trabajo y si no vuelvan a insistir tomen la pluma ¿no? viéndolo acá en Norberto y vuelvan a insistir muchas gracias de nuevo y nos despedimos entonces y nos vemos el próximo martes ¿sí?